¿Qué pasa si un gavilán pelea con una gallina? ¿Qué pasa si un gavilán pelea con una gallina? Nada más le deja el plumero cuando se le tira encima Nada más queda el plumero cuando se le tira encima Y es que mi flauta sí suena con música de la buena Y para poder ganar no la tengo que rezar Y es que mi flauta sí suena con música de la buena Y para poder ganar no la tengo que rezar ¡Bambuquea, lobito, bambuquea! ¡Bambuquea, lobito, bambuquea! Con sabor y chingapán yo toco mi flauta fina Con sabor y chingapán yo toco mi flauta fina Cuando han visto un gavilán muerto por una gallina Cuando han visto un gavilán muerto por una gallina Y es que mi flauta sí suena con música de la buena Y para poder ganar no la tengo que rezar Y es que mi flauta sí suena con música de la buena Y para poder ganar no la tengo que rezar Música RENOVACIÓN MÍO VEIRA CON MUCHO SABOR Música Música Música